Novena a la Virgen de Guadalupe. Primer día. Postrado delante del trono de tu majestad, te elijo por mi reina y mi señora. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Señor mío Jesucristo, propongo enmendarme y confesarme a su tiempo y ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados y confío por vuestra bondad y misericordia infinita que me perdonaréis y me daréis gracia para nunca más pecar. Así lo espero por intercesión de mi madre, nuestra señora la Virgen de Guadalupe. Amén. Oh Santísima Señora de Guadalupe, esa corona con que ciñes tus sagradas sienes, publica que eres reina del universo. Lo eres señora, pues como hija, como madre y como esposa del Altísimo, tienes absoluto poder y justísimo derecho sobre todas las criaturas. Siendo esto así, yo también soy tuyo, también pertenezco a ti por mil títulos, pero no me contento con ser tuyo por tan alta jurisdicción que tienes sobre todos, quiero ser tuyo por otro título más, esto es, por elección de mi voluntad. Ved que, aquí postrado delante del trono de tu majestad, te elijo por mi reina y mi señora, y con este motivo quiero doblar el señorío y dominio que tienes sobre mí, quiero depender de ti, y quiero que los designios que tiene de mí la providencia divina pasen por tus manos. Dispón de mí como te agrade, los sucesos y lances de mi vida, quiero que todos corran por tu cuenta, confío en tu benignidad, y que todos se enderezaran al bien de mi alma, y honra y gloria de aquel señor que tanto complace al mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Virgen Inmaculada, Madre del Verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión, a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos, y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro, Madre de Misericordia, Maestra del Sacrificio Escondido y Silencioso. A ti que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día, todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores, de la paz, la justicia y la prosperidad de nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos, lo ponemos bajo tu cuidado. Señor y Madre nuestra, queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Dios contempla esta inmensa miez e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz. Que bien de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.